Saludos mundo, somos Anonymous, Infonavit, el más grande fraude oficial. Independientemente de que los mentados créditos del Infonavit, Instituto para el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, son uno de los mejores negocios del gobierno, estos resultan un fraude y abuso desmedido en contra de la sociedad que buscando seguridad social y un patrimonio para él y los suyos, se embarca en esta aventura que se llama Casa de Interés Social, cuyos réditos son los más altos de cualquier mercado bursátil, comprobado. Para empezar, el Infonavit no cuenta con una plataforma tecnológica para examinar en el buro de crédito el comportamiento de los derechohabientes que solicitan su crédito hipotecario, esto lo hacen los bancos, de acuerdo a informes de la Comisión Nacional Bancaria. Ahora bien, luego de reunir los puntos requeridos por el instituto, si a un trabajador le prestan 500 mil pesos para que adquiera una vivienda en realidad solo le entregaría 340 mil pesos, es decir solo 80% del financiamiento aprobado, lo demás lo tendrá que aportar el trabajador de la manera que le quiera hacer. Las delegaciones con las que cuenta Infonavit solo son elefantes blancos, agencias de colocaciones de familiares, amigos, compadres. Ahí, en las delegaciones nunca le resuelven absolutamente nada, siempre lo remiten a Infonatel, otro despacho, un grupo de personas que tampoco tienen capacidad de decisión y que lo atienden única y exclusivamente por teléfono, después de cuando menos 20 intentonas. Las quejas en materia económica, que es lo único que interesa al instituto, menudean a diario entre los derechohabientes, quienes tienen que verse sometidos a los leoninos contratos y estado de ánimo de empleados que se conocen, aunque no se ocupan del asunto presentado. En México existen 80 millones de derechohabientes Infonavit, fuente del propio instituto, de esos 40 millones tienen acceso a crédito. En este momento 8 millones los están pagando. Pero ya no van a poder hacer los pagos mensuales porque el Infonavit, cada vez que el trabajador tiene un salario mejor, le aumenta la mensualidad, pero si cambia de trabajo y gana menos, no baja, es parte de las repercusiones que tiene quien accede a un crédito. El principal engaño oficial se encuentra en que el derechohabiente no puede hablar ni defender sus aportaciones en pesos, siempre será en la maña de veces el salario mínimo, que la mayoría de ellos no entiende, además de no entender el por qué le están haciendo chanchullo con sus pesos. Bueno, para esto hay una explicación muy lógica. Es el gobierno. Por si esto no fuera poco, la reforma hacendaría que concreta la aplicación del 10% en el precio de las viviendas, que no casas, además de la aplicación del IVA en cada uno de los pagos, impuesto que ventajosamente el Infonavit aplicará también en los elevados réditos que cobra, o sea que dobletea. Otro de los abusos bajo el pretexto viviendas de interés social, es que el monto del crédito no baja según se va amortizando mes con mes, pues los abonos se aplican única y exclusivamente a los intereses que van por delante, y no es sino hasta los 5 años que la deuda del capital va disminuyendo en una mínima cantidad. Si acaso alguien quiere adelantar para amortizar capital, debe hacerlo en el momento preciso, porque de otra manera se va derechito a los intereses. Enrique, por darle nombre a este ejemplo, aunque es un caso real, en el 2012 debe poco más de, 292 mil pesos, la deuda en si ha disminuido, pero recordemos que el valor del salario mínimo se ajusta cada año y por lo tanto la deuda aumenta, ¿cuánto? En el 2012 por cada 100 mil pesos de deuda, aumentó 4 mil 200 pesos, en el 2013 3 mil 900 pesos por cada 100 mil. Un crédito que en diciembre del 2011 era de 300 mil pesos, en enero del 2012 subió a 312 mil 600, lo cual en el caso de Enrique equivale a casi 5 mensualidades más. ¿Cuándo entonces habrás de terminar de pagar? Hasta los 30 años en que la vivienda le habrá costado cuando menos 5 veces lo que le cobra el Infonavit y alrededor de 20 veces de su valor real. Enrique lleva 4 años pagando y debe casi 110 mil pesos más de su deuda original, ha pagado más de 110 mil pesos en mensualidades, y la casa no es más suya ahorita, de lo que fue hace 4 años. La base de su deuda, que son las veces el salario mínimo, ha aumentado 23% desde el 2007, y eso sin contar el 9% que le cobran cada año. O sea que la deuda esté en veces el salario mínimo, y no en pesos, eso es lo que causa este aumento considerable de la deuda. Desde hace tiempo y en uno de los más vastos negocios del clan Fox Vibriesca, las deudas de los derechohabientes del Infonavit, han sido vendidas a despachos incluso de extranjeros desde el 2002. Aún cuando operan con razones sociales distintas, Pendulum y Scrap II, forman un solo grupo de 5 empresas dedicado a la cobranza de cartera, con un mismo domicilio en el piso 8 de paseo de la Reforma 404, cuyo negocio ha permitido al corporativo administrar deudas por 14 billones de pesos en libros, es decir, el precio de referencia de los bienes que, al ser adquiridos por estas compañías en paquetes a subasta o remate, únicamente pagan entre 5 y 10% de su valor. Es ahí donde está el negocio, porque gracias a las triquiñuelas de funcionarios públicos, el valor en libros se reduce a centavos, y la recuperación para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPA, o el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, es mínima. Es una denuncia que se ha hecho de manera sistemática, porque el dominio de la compra de cartera lo tienen en México empresas extranjeras, como Pendulum, que es la más fuerte, y Gmack, que es de la armadora de automóviles General Motors, explicó el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar. Después de que se puso al descubierto que el Infonavit vendiera a esas empresas cartera vencida de 110.000 casas, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, recordó que el presidente del consorcio es Enrique Colliard, quien fue director de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y que en 2006 adquirió 37.000 créditos del Infonavit para Scrap II, por los cuales sólo pagó 1.783 millones de pesos, es decir, 48.189 pesos por cada vivienda, en promedio. Esa operación fue avalada por el entonces director de la constructora de vivienda Omex, el empresario de origen gallego David Leopoldo Sánchez Tembleque Callazzo, ex subdirector general de planeación y finanzas del Infonavit, cargo para el que fue propuesto al Consejo de Administración, en enero de 2002, por Víctor Manuel Borrase Tien, quien lo conoció cuando ambos trabajaban en BBVA Bancomer. Ramírez Cuellar recordó que el exfuncionario entregó otro paquete de vivienda a Campark, ligada a construcciones prácticas, propiedad de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Briviesca, hijos de Marta Sahagune y jastros de Vicente Fox. En cuanto a Morelos, es uno de los clientes más de estos despachos que tampoco atan ni desatan, simplemente los guía el interés de cobrar una deuda producto del fraude mejor organizado del gobierno. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Infonavit. Esperanos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos.